Al fuego por ti, lancé mi corazón Lo rompí y se hirió sin compasión Quise ver más mis ojos, tapaba una venda Y así se acababa Por esa por pieza fui levantando Y no fue fácil, las voy juntando Las pegaré, el plan no seguiré El que dice que es lo que yo quiera Lo haré, lo haré Todo lo haré, lo haré Este es mi adiós, amor Mira nuevo la que ya te doy Ya nada te va a frenar Ya no he de caer, ya no volveré atrás Ya más, ya más Esta es mi vida hoy Aquí estoy, esto es lo que es hoy Y no puedo sentir Así es vivir Cuando sueltas al fin, al fin, al fin Si sueltas al fin Cuando sueltas al fin, al fin, al fin Sueltas al fin Lo haré, lo haré Si sueltas al fin, al fin, al fin, al fin Si sueltas al fin, al fin, al fin, al fin, al fin